¿Qué es la escuela infantil? Es un privilegio haber compartido este nombramiento de hija predilecta con los herederos de Matías López, que fue una fábrica de chocolates que se instituyó aquí hace muchísimos años, en el siglo XIX, con unas enormes inversiones que dio trabajo a todos o a prácticamente todos los vecinos del escorial, que hizo que creciera la población y que hoy el tataranieto del fundador, que se vino de Galicia, a Madrid en burro, su tataranieto piensa volver a abrir la fábrica. Esta es una excelente noticia para el escorial y para la comunidad de Madrid, porque no es corriente que, habiéndose cerrado en los años 60 del siglo XX, ahora, en el siglo XXI, la fábrica de chocolates de Matías López se vaya a volver a abrir en el escorial. También lo he compartido con un oficial de policía, con otros funcionarios y con la viuda de un concejal socialista que tuvo un gran arraigo aquí en este municipio del escorial, así como con un club de atletismo y un club de danza. A todos ellos mi gratitud por lo que han hecho por el escorial y a toda la corporación también mi agradecimiento.